Gracias por quedarse con nosotros. Queremos tomar un momento para hablar sobre el cuidado de las venas y los vasos sanguíneos. Las varices pueden hacer que las personas se sientan acomplejadas y sufran mucho dolor. Pero nuestra Brandy Williams dice que hay una solución para lo molesto. Problemas. Bueno, decir que Ashley es molesta es quedarse corto porque para algunos las varices son extremadamente dolorosas. La de Curabin que se une a nosotros es la directora médica y especialista en venas aquí en la joya Vaincare. Tú eres. Vamos a aclarar las cosas. Para empezar, cuéntanos la diferencia entre las venas de araña y las varices. Sí, esa es una buena pregunta. La gente a menudo la pregunta. Las venas varicosas son las venas grandes, abultadas y retorcidas en la superficie de la piel. Best of all, it doesn't mean to name forage, como las varices, pero son mucho más pequeñas. Entonces, son venas muy delgadas, como hilos, también en la superficie de la piel. Y ambos son bastante comunes, ¿verdad? Ambos son comunes. Uno de cada cuatro o cinco personas tienen su. Y como como yo les mencioné antes y antes, son dolorosos para muchas personas. Dolor, pesadez, fatiga. Hinchazón, pueden formarse coágulos de sangre e incluso la piel alrededor del tobillo. Con el tiempo puede cambiar y también puede descomponerse. Tengo mujeres en mi familia que tienen varices. Son bonitas, son hereditarias, voy a tenerlas. Sí, existe un componente hereditario, así que sí, si ustedes están... Tiene algún de los padres de varices, hay un 90% de probabilidad de que tú también las desarrolles. Sí, y si tienes un padre que padece de varices, aunque tener varices en la familia incrementa tu riesgo de padecerlas también, existen otros factores, como que las mujeres son tres veces más propensas a problemas de venas. Y más comúnmente que los hombres y otros tipos de cosas. Así que, embarazo. ¿Qué opción eres de pie? Si piensas todo el día de pie, es más probable que desarrolles problemas de venas. Sí, actualmente es la vida, pero mi vestido está en la vida. Esa es una buena pregunta. Hay cosas que creemos que podemos hacer. Modificación del estilo de vida. Eso puede retrasar su progreso, pero realmente no estamos seguros. Así que recomendamos un estilo de vida activo. Elevar las piernas cuando sea posible. Si estás sentado por largos periodos de tiempo y luego si tienes un trabajo de pie, entonces usar medias de compresión es muy útil. Hablemos un poco más sobre el tratamiento. Es invasivo. Duele. Sí, los tratamientos para las varices han avanzado mucho en los últimos años. Arcox-Dales tiene también más nuevos en los últimos 20 años. Así que la mayoría de los tratamientos para las varices o venas de araña son sin cirugía. La mayoría de las veces no duelen. Se pueden tolerar muy bien y todo se realiza en la consulta mientras estás despierto. ¿Y cuántos tratamientos se necesitan hasta ver resultados? Sí, que es el plan. El tratamiento se personaliza para el individuo y comienza con el examen de ultrasonido. Queremos saber qué está pasando bajo la superficie de la piel. Lo que la piel oculta a simple vista porque muchas veces cuando ves algunas arañas vasculares o venas varicosas. Es como la punta del iceberg. Hay algo sucediendo debajo de la superficie que no podemos ver y todo es tratable. Así que esa es la buena noticia. Y los tratamientos son comunes y bastante fáciles para la mayoría de los pacientes. Las arañitas vasculares se pueden tratar fácilmente ya sea con terapia esclerosante o con láser. Para las venas varicosas más grandes son un poco más complicadas, pero de nuevo se pueden tratar con técnicas endovenosas como el láser endovenoso, la radiofrecuencia endovenosa y también con inyecciones de espuma. Podemos inyectar un medicamento en espuma en las grandes venas varicosas abultadas. Eso hará que se encojan, se disuelvan y desaparezcan gradualmente. Y sé que han estado aquí durante 12 años, pero están haciendo algunos cambios, se están expandiendo. Sí, noticias realmente emocionantes para nosotros, nuestros pacientes, que a menudo conducen largas distancias para venir a vernos. Ahora podemos ir a verlos, así que sí tenemos una ubicación en Pouhatan. Chula vista y vista, así que es muy conveniente para los pacientes. Sí, tienes todo el condado de San Diego cubierto, increíble. Bueno, esto ha sido súper informativo. Muchas gracias, Dr. Binky. Apreció mucho su tiempo hoy. Si ustedes desean más información sobre la joya Banker, solo visiten Pista, nuestro sitio web.